Después de la frustrante derrota que sufrió Isat el Pitbull Cruz frente a José el Rayo Valenzuela, el boxeador al que subestimó muchísimo, tanto el Pitbull como su padre han dado ya distintas declaraciones a los medios, en donde número uno por supuesto que no están para nada de acuerdo con la decisión de los jueces que vieron ganar a José el Rayo Valenzuela, y número dos que por supuesto están exigiendo la revancha inmediata, en lo que parece una confusión en el contrato de la pelea, ya que parece que José el Rayo Valenzuela no está obligado a darle la revancha puesto que el Pitbull tenía la plena seguridad de que lo iba a vencer, y por ende parece que se está discutiendo el que en el contrato no estaba firmado eso, y que por una cuestión de honor y dignidad, el Rayo Valenzuela debería de darle la revancha inmediata al Pitbull Cruz para así sacarse la espinita. Pero en este sentido no solamente esas declaraciones ha dado el padre del Pitbull, quien recientemente también fue cuestionado sobre si el Pitbull es un verdadero bulto, y si Gerbonta Davis entonces lo hizo una superestrella, unos cuestionamientos que por supuesto hicieron molestar al padre del Pitbull, quien dejó en claro que su hijo le hizo pasar el susto más grande de su carrera al poderoso zurdo de Baltimore. Las palabras textuales del padre del Pitbull fueron las siguientes, pues yo creo que solo hicieron el favor de darnos una oportunidad. No es cierto que gracias a ellos el Pitbull se hizo una estrella. Él se hizo estrella gracias al trabajo. Él hizo ver tan mal a Gerbonta Davis que fue lo que lo catapultó al estrellato. Con respecto al resultado de la pelea contra José el Rayo Valenzuela, indudablemente nos han robado. Para nadie es un secreto que después de esta derrota en lo que era la primera defensa del título del Pitbull en la división de las 140 libras, todos los cuestionamientos de parte de los fanáticos y los analistas del boxeo van dirigidos a una sola dirección, y esa fue a una breve lección de humildad hacia el Pitbull Cruz, quien por bastante tiempo ya venía intentando parecer el tipo más malo, venía intentando de alguna manera desprestigiar, o al menos enfocándonos en este combate, desprestigiar a José el Rayo Valenzuela, de que no le iba a aguantar la pegada, de que no le iba a durar 10 asaltos, de que ya había sido noqueado contra Edwin de los Santos, de que el Pitbull era un boxeador imbatible en la división de las 140 libras, y que por supuesto estaban apuntando a una revancha contra Gerbonta Davis para el mes de diciembre, lo cual ahora no se sabe si Gerbonta le va a dar esa pelea, tras lo visto en el resultado de este combate. Por supuesto José el Rayo Valenzuela tampoco está obligado a darle una revancha según lo que entendemos, y para muchos de los aficionados al deporte no debería de hacerlo, puesto que debería dejar al Pitbull con la espinita y sin el cinturón para que brevemente aprenda una lección de humildad, ya que característicamente se le habían subido los humos y la fama a la cabeza. El Pitbull se escondió detrás de un telón diciendo también que los fanáticos saben quién es el verdadero ganador entre ese combate contra José el Rayo Valenzuela, pero esas declaraciones solamente se las cree él, puesto que un 70% de la fanaticada boxística no solamente a nivel mundial sino también mexicana, vieron ganar por supuesto al Rayo Valenzuela inteligentemente, haciendo justamente lo necesario y lo que necesitaba para llevarse la victoria en este combate. Ahora solamente queda llorar y queda reflexionar sobre las cosas que hicieron mal y cuál será el próximo paso para el Pitbull Cruz, un Pitbull que ya se consideraba el sucesor de Saúl Canelo Álvarez, puesto que era evidente, y es evidente, que mucha de la fanaticada mexicana le había agarrado bastante aprecio al Pitbull y su popularidad estaba incrementando significativamente. Pero asimismo también como aumentaba su popularidad, también aumentaba en él una especie de ego que lo estaba separando ya de esos aficionados reales que llegaron a él por esa dicha humildad que mostró ante Gervonta Davis y por su estilo de boxeo aguerrido y frontal, un estilo de boxeo que indudablemente debe corregir y debe depulir porque era lo que había nos comentado antes, cuando el Pitbull se enfrentara nuevamente a un boxeador inteligente que sepa boxear, que sepa hacer distintas cosas en el ring como lo hizo Gervonta Davis en aquella primera pelea, una pelea que por cierto muchos le criticaron y que ahora se dan cuenta que Gervonta la ganó bien, de que ciertamente si estaba lastimado de su mano izquierda, pero cada vez entonces que venga un boxeador que sepa hacer las cosas, sin duda alguna le va a ganar al Pitbull y que sepa también por supuesto aguantarle su pegada, no podríamos considerar a Rolando Rolly Romero como de la verdadera élite porque sabemos que Romero es un bulto, un bulto que pega fuerte si, pero tampoco tiene grandes cualidades boxísticas y era el estilo perfecto para que el Pitbull luciera y ahora que le pusieron al Rayo Valenzuela que indudablemente ha mejorado muchísimo después de su pelea contra Edwin de los Santos, que supo aguantarle la pegada al Pitbull, que supo hacer las cosas, que supo esquivar mucho de los golpes con sus hombros, que mantuvo siempre su guardia arriba, que estuvo marcando puntos con su jab, con sus latigazos de izquierda, simplemente con eso pudo llevarse la victoria y eso está bien, hizo lo justo, hizo lo necesario, hizo lo que tenía que hacer, así que el Pitbull por ahora tendrá bastante tiempo para meditar y para reflexionar junto a su padre y poder encontrar el camino perfecto y poder encontrar el siguiente paso a dar, ya veremos si José el Rayo Valenzuela decidirá darle la revancha o no, pero como bien lo mencionamos tampoco está obligado a hacerlo e incluso ahora con el cinturón en sus manos, podría apuntar a combates mucho más lucrativos y atractivos para que así de esta manera también pueda asegurar un poco su carrera monetariamente hablando y delegado por supuesto, el Pitbull Cruz no es el único gran boxeador que está en la división de las 140 libras y hay muchos buenos nombres allí para José el Rayo Valenzuela que indudablemente serían combates muy pero muy interesantes, nos vemos como siempre, allá abajo en los comentarios banda.